Bienvenidos, bienvenidos a Salamandra Club. Ya sabéis lo que es Salamandra, es espacio especial para ti, donde vas a poder encontrar invitados de excepción, maravillosos, únicos, porque sabes que Salamandra Club solo te trae cosas únicas, personas especiales. ¿Qué vas a sacar de Salamandra Club? Pues muy sencillo, información, información, saber dónde vas, qué necesitas, cómo salir de dónde estás. Esto te lo ofrece el programa Salamandra Club. ¿Cómo puedes encontrarnos si estás en España? ¿Cómo puedes encontrarnos si estás en el resto del mundo? Sencillamente, toma nota del teléfono que aparece aquí, en tu pantalla, y él te llevará a tu bienestar y tu felicidad. Salamandra Club. No nos olvides, síguenos, síguenos, sorpresas y maravillas van a cambiar tu vida. Salamandra Club, aquí, en este teléfono. Salamandra Club Además, ¿qué te ofrece Salamandra Club? Unos cuantos productos únicos y exclusivos, como por ejemplo, el Arrasa con Todo. Sabes que está hecho a mano con una fórmula ancestral, un ritual de amor. Maravilloso. ¿Quieres atraer a esa pareja? ¿Quieres tenerla? Ven, ven a Salamandra Club. Dinero. ¿Te estás quejando de dinero? ¿Por qué te quejas? Haz algo. Si siempre haces lo mismo, siempre va a suceder lo mismo. ¿Cómo? Salamandra Club. Vente. Vente con nosotros. Vente con nosotros y te enseñaremos. ¿Que no tienes trabajo? ¡Ay, el dichoso trabajo! Sencillamente, en Salamandra Club te enseñamos cómo conseguirlo en menos de 15 días. ¿Cómo puedes contactar con nosotros? Aquí debajo, en el faldón, tienes la manera de contactar. Esa maravillosa página web y ese número de contacto. No importa si estás en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Es igual. Salamandra Club está a tu disposición. No nos olvides.